Daría mi vida por apostar a que les van a poner un bot al equipo contrario Ahí está, caballería pintalabios Revive a los compañeros, sí, cómo no Sí, cómo no Cómo voy a revivir a los compañeros si no los puedo revivir en este modo de juego Seguramente ya Quítate, me van a matar No, estaba justo ahí Campeando, maldito Sí le ganas, sí le ganas, hijo, sí le ganas Ah, pues son tres contra ti Ah, tres, pero porque este señor está... Sin moverse Son dos científicos y no le pueden ganar Vamos, Moody, yo sé que tú puedes Dispárales, ahí está Estaba a un toque y no lo mataba, no puede ser Bueno, yo de qué me quejo si la verdad no lo hice bien en esta partida ¡No! Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Soy la última planta! No, no, yo de eso ¡Ah! ¡Ah! Bien, todos los llevamos a... Este me mata, este me mata y es que tiene girasol El bot tiene más bajas Que estos tres jugadores Que hay que ir con los compañeros Pero voy atrás de ellos Ok Es hora de tomar mejores acciones Contra esto Venga, venga equipo Esta vez si ya no nos puede fallar Me mata el bot El bot tiene más bajas que todos Y nada más si estás contra un arroz Te va a comer la tormenta, ¿en serio? ¿Qué haces? Pero es que ¿qué haces? No puedo creer esto Caballería Pintalabios Es un bot Y miren esto Sale en... Sale ahí Es la que más bajas tiene Y un bot es el que más bajas tiene Se vale que metan bots Pero bots para que acaben con todo tu equipo Vale, veamos cuántos bots hay ahora Ahora no hay bots No solamente ahora no hay bots Bueno, ¿qué? Es que es una suerte Tener un equipo con bots A veces es bueno Y a veces es malo Venga, venga, venga Los quemamos, los quemamos Los quemamos Amigos compañero Oh, 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 oh Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen Vamos, vamos, vamos Vamos, mate Último zombie en pie Viene por mí Viene por mí Lo hubiera derrotado mi mantequilla De no ser porque lo mataron antes Así sin bot Sí se fue No sé cómo le hizo el cactus Para sobrevivir a Zapateo de Zombito Pero lo logró Ese es el bot Estoy seguro que ese es el bot Sí, ese es el bot Ahora sí, mira Les pusieron un bot Que está apoyando Bueno, no tan apoyando Porque no ha hecho ninguna baja Cuidado, cuidado, cuidado Aquí estoy arriba Voy a soltarles esto así Lo mató Mató a mi compañero ¿Era un bot? ¿Era un bot? Pero quiero ver Quiero ver quién me mató Porque no puede ser Que me haya bajado Tanta vida tan rápido Era un bot Este bot Tiene más bajas Que este Este y este Y este bot Incluso Y si en un momento No llega alguien más Van a llegar A esos bots que hacen Espero que sea uno de esos bots Que no son de mucha ayuda En vez de uno de esos bots Que hacen todas las bajas Lo mejor siempre es irse Por las orillas Y tienen un zombidito Un zombidito Que puede sacar un Z-Mek Viento No tenía cómo recuperarse la salud No sé por qué Sí, mataron al zombidito De prácticas O sea que ese zombidito No era tan bueno Y había uno del otro equipo Que no está haciendo nada Aún así El zombidito de prácticas Que es el bot Tiene más puntos Que todos los demás Ay, no puedo con esto Ese es el bot Ese tiene que ser el bot No es que Mira esa puntería Ya lo vamos Ya nada más hay dos Y creo que uno Se quedó en el spawn ¿Cierto? Ah, pues no Creo que no Aquí estás Oh, pelea a muerte No era nada bueno No era nada bueno Ese señor Vamos a ver Cómo le fue al zombidito En prácticas Zombidito en prácticas Sigue teniendo La puntuación más alta De supervivientes Del suelo Aquí Aquí en el canal De Aplayer Sí, como no Y recordamos Que zombidito en prácticas Es un Bot Ya les ponen a otro Ahora les ponen a otro Y estoy seguro Que este Ahora este El último héroe Zombie Sí va a ser bueno Para tratar de balancear Que el equipo Es tan nude Zombidito en prácticas Quedó en knockout El último héroe Quedó en knockout O sea ¿Cómo les ponen? Les ponen unos Unos bots Que no les ayudan En nada Entonces ¿Para qué les ponen bots? ¡Mío! Pues no El otro equipo No hizo mucho No hizo mucho ¿Verdad? No Espero que se hayan divertido Con este videito Más videitos Así muy próximamente Para el canal Nos vemos Hasta la próxima Bye Me mata el bot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!